El Izalde, una vez más, aquí está Ignacio Miramón, se sumaba al ataque, Barcia, la presión del... ...Nuestrales, tres de los cuatro millones, los puso la... ...Saliendo Baez, giró y fue, Nazo, juega para Felipe Sánchez, Miramón, el hombre de pasado en la sub-20 de Majo, Martínez, Napolitano, Miramón, buen pase para... ...el freno, juega Brian, terminó desviándose en Miramón, Enrique sin falta, va Nacho Miramón, ganó muy bien, va Cauterucho. Miramón, el resultado en 2021, pero su consolidación fue en este 2023, de hecho renovó... ...Tine, colazo para Mamini, otro buen anticipo de Ortiz. Y ahí presiona, mirá, Kevin López contra Miramón, da una mano Martínez, pide Lejano, Miramón, mintió muy bien, se lleva a la falta de Marcón, qué buen movimiento que hizo. Colitano, sale Sánchez, Miramón, repasó el gano, con él está Irton Costa, va Nacho, los ponde Iván, Martínez. ...y todo lo bien que hizo. Bueno, tres cambios en gimnasia, pica Franco Torres, atención. López contra Mamut, se la lleva Miramón, ahí Pasi, maneja Domínguez, quita Marcia, Miramón. Terminó sacando, creo que Felipe Sánchez, sí, al perrito. Estaba Benjamín Domínguez, Baez, este es Miramón, se viene Ignacio, pasa, Marcone, Miramón. Otra vez para Guisherme, Enrique, arrancó el de Bolívar, Miramón, se frena, no tiene compañía y tiene que retroceder. A Brian, se viene el tata, va Martínez, lo quiere liquidar el Romínguez, la Perla Ramírez, no quiso tocarlo, David Martínez. Lo gana Independiente por aquel gol de Brian Martínez, Miramón.